¡Vamos! ¡Vamos los negros! ¡Vamos! ¡Vamos que les ganamos! ¡Vamos que hay que meter! Con la cámara de Fiorella Ramos y la producción de Gonzalo Matos, nos encontramos aquí en el atardecer de Loma de Zamora con el Papa Pesolano. Bienvenido, Papa. Muchas gracias, buenas tardes. Las gracias te las damos a ti. Bueno, volviste al gol de jugada y bueno, creo que el equipo lo necesitaba. Y lindo gol. Sí, por suerte me tocó anotar el gol de cancha. Y bueno, pudimos dar el empate en ese momento al equipo. Pero bueno, estamos en un debe muy grande y el equipo no está jugando bien. Y eso lo sentimos y bueno, la verdad que es una lástima. ¿Y por qué no se está jugando bien? ¿Por el tema de que no se dan los resultados? Porque si lo analizás bien, se han perdido muy pocos partidos. Lo que hay muchos empates. Sí, digamos, empatamos un partido que no podemos empatar, como el de hoy. Nosotros tenemos que estar por encima de estos equipos, pero bueno, no se nota dentro de la cancha. Estamos jugando mal, nos escapó que no estamos teniendo esa confianza de un partido ganado, dos partidos ganados para que el equipo arranque y arrase. Pero bueno, es lo que nos está pasando hoy. Creo que Liverpool mostró contra los equipos que vienen arriba que le ganó a los dos líderes que venían hasta la semana pasada, Defensor y River. Sí, sí, ahí se jugó muy bien. Conseguimos muchos goles. Pero bueno, eso no son todos los partidos del campeonato. Tenemos que saber jugar contra esos equipos que nos atacan, tenemos que saber ser protagonistas, tenemos que saber jugar todos los partidos que son diferentes y bueno, eso es lo que nos está costando. Hoy estuviste un poco más cerca del área rival y creo que tu producción fue mucho más buena, mejor. Bueno, sí, la toqué varias veces, digamos, la perdí muchas veces, hay que ser sincero. No sé, la habré tocado 50, la habré perdido 40, pero digamos, por más que la pierda la voy a seguir agarrando, la voy a seguir queriendo, digamos, es lo que tengo que hacer. Y bueno, yo sé que podré perder muchas, pero en alguna buena que salga podemos convertir. Pasó en el gol y tuvimos otras chances. Y bueno, estuve más adentro del área, acompañé más a Facundo, jugué más de punta. Hoy me tocó jugar más de punta y bueno, por suerte me tocó convertir, pudimos hacer dos goles arriba y tal, lo que nos está faltando es capaz que defender más los goles. Creo que cuando le convierten a nuestro equipo, entra un poco como una desesperación y la verdad que como que queremos y entramos en un desorden que nos perjudica. Sí, sí, lo sentimos dentro de la cancha también, que a veces estamos desesperados por conseguir el gol y no buscamos los mejores medios para llegar, pero bueno, eso quiere decir que el equipo quiere, que los jugadores quieren y eso, digamos, entre nosotros acá internamente quedamos tranquilos porque buscamos de todas maneras, dejamos, digamos, corremos todo el partido y a veces no se nota, eso es lo que nos duele, pero estar tranquilos, ahora tenemos que prepararnos para el partido que viene. Sabemos que los 11 del primer delantero, del punta que empieza a marcar hasta el golero, tenemos que empezar a marcar más los 11 para tratar de que no nos hagan los goles tan fáciles. Y bueno, saber que en algún momento vamos a hacer un golpe que no, la vemos metida adentro. Creo que los empates complican, de repente en otra época cuando el empate valía un punto pero el que ganaba llevaba dos, estabas mucho más arriba y arrimabas mucho más. Ahora un equipo gana dos partidos o gana uno y pierde otro y vos empatás dos partidos, te se ha comentado. Y sí, sabemos que sí, esa regla cambió hace tiempo. Y lo que tenemos que lograr nosotros son los tres puntos porque la realidad de la tabla libre es otra, también, si vos estás peleando el descenso como lo está peleando Juventud hoy en día, el punto de visitante le viene muy bien porque suma y el otro equipo capaz que no suma. Nosotros no tenemos nada para perder y tenemos que sumar de a tres, porque si no estamos quedando así en la nada y capaz que lo sufrimos el año que viene, eso es lo que nos duele más porque vemos todo, vemos el hoy, vemos el mañana también y bueno, por eso hay que conseguir los tres puntos como sea. ¿Cómo es el tema de llegar a las copas? ¿Lo ves difícil? ¿Lo ves imposible? ¿Ves que de repente está más cerca de lo que la mayoría de la gente cree? Es difícil, es difícil, digamos, hay que ser sincero porque no conseguimos los resultados que necesitamos. No es imposible porque hasta que tengamos, digamos, hasta el último partido si tenemos chance hay que pelearla y hay que tratar de llegar a la copa, que es lo que siempre digo, tiene que ser el objetivo nuestro, el objetivo mínimo tiene que ser una copa para esta institución. Pero sabemos que es difícil por cómo estamos jugando y no conseguimos los tres puntos. Ahora Wander es un rival que si se le gana, se le baja y queda bastante más cerca en el tema de las copas y creo que, bueno, la consigna es ganar. Sí, la consigna es ganar, como también lo buscamos contra Fénix, ¿no? Sabíamos que si le ganábamos acortábamos diferencias para la copa y bueno, no pudimos, no lo supimos lograr ese triunfo. Ahora nos costó hoy de nuevo, digamos, sabíamos que tenemos que ganar para llegar a la copa, no pudimos de nuevo y bueno, ahora tenemos a Wander y tenemos que conseguir los tres puntos, digamos. Así que hay que ir a buscarlo, hay que saber ser protagonista cuando hay que serlo y bueno, crear chances de gol que sabemos que lo metemos adentro. Bueno, ojalá así sea y nos estamos viendo otra vez el sábado. La verdad que son muchos los sábados que estamos jugando, perdimos las costumbres de ir los domingos a la calle. Y bueno, mejor, hay que, somos uno de los primeros partidos del fin de semana y bueno, hay que salir a ganar, tenemos que ganar sábado, domingo, cuando sea. Y bueno, ojalá que se nos dé el partido que viene, que es lo que necesitamos. Ojalá que así sea y pronto te damos la revancha y eso en forma interna, allá en el bosque. Bueno, ojalá, ojalá que sí, así nos juntamos ahí. Bueno, ojalá, 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 ojalá.